hola a todos bienvenidos este vídeo es para dar gracias gracias a dios gracias a ustedes que nos están viendo porque alcanzamos una primer meta una meta grande ya somos mil suscriptores en este canal y eso no se hubiera podido lograr si tú que estás viendo no fueras parte de esta familia o comunidad o como tú le quieras llamar doy gracias también a todo el equipo de producción que hace posible que estos vídeos lleguen a tu hogar con una alta calidad doy gracias también a todos aquellos invitados que han dado su granito de arena para que este canal siga creciendo así que solamente te puedo decir gracias suscríbete a este canal comparte los vídeos y sigue compartiendo salud y